Bienvenidos a Agenda de Interés, un programa que Santander Solidario desde la Unidad de Medios Audiovisuales del Instituto Comul de Iza produce para ustedes. Yo soy Jeffrey Gómez y les doy la bienvenida. Hoy hablaremos sobre el trabajo infantil. Niños, niñas y adolescentes que venden dulces, limpian carros, hacen malabares, interpretan canciones, cocinan, lavan ropa, cargan agua, etc. en el tiempo en que deberían estar en la escuela. Es algo tan común y cotidiano que la sociedad parece ya haberse acostumbrado a verlo como un mal inevitable de los difíciles tiempos que corren y no solo en Colombia, pues es un flagelo mundial. En Colombia, los índices de trabajo infantil continúan siendo alarmantes y representan una grave vulneración a los derechos de la niñez. Niños y niñas trabajadores, muchos de ellos en actividades que realizan ante los ojos de toda la sociedad, en lugares públicos y concurridos. Otros, en peores condiciones, se dedican a labores como el trabajo doméstico y la explotación sexual, sin dejar de lado a aquellos que empiezan a realizar actividades para grupos al margen de la ley. La Organización Internacional del Trabajo define el trabajo infantil como aquel que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Es decir, el fenómeno se presenta cuando las actividades laborales de los niños y niñas perjudican su desarrollo físico y emocional, y los llevan a la desescolarización según la OIT. No debe mirarse de forma negativa el hecho de que un niño o niña ayude a sus padres en algunas labores del hogar o en negocios familiares, siempre y cuando no descuiden la escuela ni se les vulneren los derechos a la recreación, la salud y el buen trato. Colombia tiene una clara legislación al respecto. El artículo 35 del Código de la Infancia y Adolescencia fija los 15 años como edad mínima para trabajar y aclara que los adolescentes entre 15 y 17 años requieren de autorización por parte del inspector de trabajo o en su defecto del ente territorial local y deben tener las protecciones consagradas en la constitución política. El problema del trabajo infantil también está marcado por la condición de género, con implicaciones diferenciadas para niños y niñas. Los niños en un mayor número se dedican al trabajo de calle, mientras que las niñas se emplean más en labores domésticas. Pero sea cual sea su oficio, los menores dedican la mayor parte de su tiempo a actividades tan demandantes que pierden todo espacio para la educación y la recreación. Ahora nos preguntamos ¿por qué hay tanto trabajo infantil? En un país como Colombia, una de las razones más comunes para que los niños y niñas cambien la escuela por el trabajo es el alto índice de pobreza y exclusión que afecta a miles de familias. Según el DANE, el 49.9% de los niños y niñas y adolescentes trabajan para contribuir a la economía de la familia. Si bien muchos padres que viven en la pobreza consideran que el ingreso que aporta el trabajo de sus hijos es crucial para la supervivencia del grupo familiar, existe otro factor que puede pasar desapercibido, pero que resulta significativo a la hora de analizar el origen del trabajo infantil y hablamos del factor cultural. ¿Y cuáles son los estragos del trabajo infantil? A primera vista, el principal efecto del trabajo infantil es la deserción escolar, lo que perjudica no solo su nivel intelectual y su formación personal y académica, sino que los aleja de espacios de socialización con otros niños, lo que limita las capacidades comunicativas y fragmentan el pensamiento, debilitando las habilidades necesarias para la inserción social. Otro efecto es la perpetuidad de la pobreza. Si al niño se le enseña que trabajar a cambio de unos pocos ingresos es más rentable que educarse, se le está dando un mensaje errado, pues darle más importancia al trabajo que a la educación solo logra que la informalidad se mantenga durante toda la vida. Es posible disminuir los índices de trabajo infantil en un país que no tiene una política pública en la materia y no hace el esfuerzo necesario para disminuirlo. La tarea conjunta entre el gobierno, el ICBF y las ONG que trabajan por la niñez es clave para erradicar el trabajo infantil en todas sus formas. Sin embargo, pareciera que las medidas tomadas no son suficientes y el problema no solo persiste, sino que aumenta. Una manera eficaz de controlar la problemática es interviniendo directamente a las familias de los menores, no solo para que entiendan que para estos es más importante la educación que el trabajo, sino para buscar la manera de que las familias accedan a programas que mitiguen la precariedad en la que viven. Y de esta manera hemos compartido con ustedes otro tema de suma importancia aquí en Agenda de Interés. Los esperamos en una próxima oportunidad. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.